¿Qué es la práctica ciudadana? La práctica ciudadana es una actuación que como entidad o como fundación o empresa realizamos con la finalidad de conseguir el bienestar de un grupo de personas o de un colectivo en relación con el premio Europolis a nivel municipal y de alrededores de Zaragoza. Cualquier actividad que hagamos que consiga ese beneficio para mí es una buena práctica ciudadana. Es fundamentalmente participar en la sociedad de forma activa y solidaria ante aquellas situaciones más duras que hoy se están viviendo. Y que cuando piensas en ellas te sacan la sonrisa y piensas en el trabajo bien hecho porque creamos lo que creemos. Es algo que te sale de dentro el poder transmitir y ayudar a otras personas. Tenemos que intentar ayudarnos entre todos desde ese concepto de ciudadanía que es algo fundamental en nuestra historia. Lo que me impulsa a hacer una buena práctica ciudadana creo que es esa responsabilidad social o esa conciencia comunitaria que tenemos nosotros por el prójimo. Lo que aporta son valores. Es el valor de la solidaridad, el valor del compartir, el valor de tener presente a las personas, que lo que cuenta es la persona. Bienestar, nos aportan convivencia, nos aportan entendimiento entre los diferentes agentes que nos estamos moviendo en una ciudad. El compromiso es fundamental para eso, para que no lo dejemos todo en mano de los demás, que eso es muy fácil, que nos lo den todo hecho. Tú eres el que tiene que tener un compromiso y tú eres el que tienes que contribuir a que tu ciudad sea mejor de una manera u otra. Con las buenas prácticas se pueden cambiar muchísimas cosas del entorno en función del interés que tú tienes. Puede ser una situación social, algo relacionado con el medioambiente, relacionado con la cultura, relacionado con la integración de personas con cualquier tipo de discapacidad. La sanidad, la educación, el deporte. Yo creo que cuando estás haciendo unas buenas prácticas, sabes que has hecho un trabajo bien hecho y estás ayudando a otras personas, ahí ya estás cambiando. Estás cambiando tu entorno propio y ya el entorno en el que te rodea. Yo creo que son cosas fundamentales hoy en día el mirar más allá de uno mismo. Todos podemos realizar una buena práctica ciudadana. Todo el mundo tiene cosas que aportar, todo el mundo tiene capacidades, todo el mundo tiene cosas que ofrecer a los demás. Cualquier persona puede ser un ejemplo de buen ciudadano, de realizar una buena práctica ciudadana. Yo creo que hay campo y posibilidades para todas las personas. No creo que haya límites. Somos muchos los que en Zaragoza estamos trabajando para conseguir una sociedad mejor, para conseguir un planeta mejor. Y el reconocimiento por parte de Zaragoza y de Brópolis a estas funciones prácticas hace que se visibilicen y también hace que tengan un efecto multiplicador para que otras entidades u otras personas puedan llevar a cabo esta buena práctica también. Yo creo que supone un reconocimiento social muy importante dentro de nuestra ciudad. Pero es un reconocimiento del trabajo hecho del día a día, de esas pequeñas construcciones que vamos haciendo entre todos. Yo creo que el premio de Brópolis, sobre todo, es el reconocimiento a lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, a la labor normalmente anónima que estás realizando. Y creo que ayuda también a movilizar a gente que igual está en su casa, que no sabe muy bien qué hacer, pero que tiene esa inquietud a que inicie donde quiera unas buenas prácticas ciudadanas. En cualquier sociedad donde la gente aporta, siempre avanza más que las demás. Creo que al final hay que intentar hacer con actos lo que uno piensa. Las cosas no sirven, lo que sirven es lo que une a las personas. Gracias por ver el video.